Muy bien niños, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, papitos y mamitas también ahí en casita. El día de hoy vamos a hacer el curso de comunicación. Así que para comenzar nuestras clases, primero vamos a dar inicio con nuestra canción del saludo chico. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien chicos, ahí está nuestra canción del saludo y ahora sí vamos a dar inicio al segundo paso que hacemos todos los días en nuestras clases virtuales. ¿Qué es chicos? Muy bien, excelente, ubicarnos con la fecha. Miramos el pizarrón para que nos ayude a ubicarnos con la fecha y el día de hoy chicos es martes 20 de octubre del 2020. Muy bien chicos, ahora sí lo que vamos a trabajar en el área de comunicación es seguir aprendiendo una consonante más cada vez que nosotros podamos. Así que el día de hoy vamos a trabajar la consonante F, donde necesito que estés muy atento, muy concentrado a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Te voy a dar dos tips, si es posible, recordarlos porque esto ya les dije a ustedes chicos lo que es importante para aprender la consonante. Es percepción auditiva, escuchar, percepción visual, ver, ¿por qué dice la Miss Daisy ver? Porque cuando nosotros realizamos el dictado, sea mamita o papito en casita que te ayude a reforzar, o sea la Miss por una videollamada que te puedo hacer, es importante que tú mires cómo es la pronunciación, cómo se mueven los labios para que tú rápidamente tengas esa idea y digas, ya sé de qué consonante se trata. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Estar atento con percepción auditiva y percepción visual, donde necesitas estar atento con estas dos cositas muy importantes para poder deducir de qué consonante se está tratando chicos. Así que vamos con el primer ejemplo. Escuchen todos atentos y decimos EFE. Miren mi boca, miren mi labio, EFE. EFE. Entonces, y también escuchamos que va a sonar muy distinto a la consonante que nosotros ya hemos venido trabajando, como por ejemplo, L. Pareciera que sonara igual, pero no. EFE. Suena muy distinto a la L. Y si tú ves, mi boca para la L tiene una forma de trabajar distinta a la EFE, que se juntan los labios, mis dientes presionan mis labios para que pueda sonar y salir ese sonido EFE. Entonces, también vamos a aprenderla a escribir, a delinear y a reproducir a esta consonante EFE, chicos. Miramos a la pizarra y la vamos a aprender a trabajar como siempre en mayúscula y en minúscula. Ya chicos, recuerden que la consonante EFE mayúscula lo trabajo de color rojo y la consonante EFE minúscula lo voy a trabajar con lápiz. La MIS siempre lo trabaja con plumón de color azul. Entonces, por aquí vamos a colocar a la EFE minúscula. Vamos a aprenderla a dibujar. No es difícil, chicos. La vamos a ver y tal vez con la primera visión que nosotros vamos a obtener de la consonante EFE, vamos a verla y vamos a decir, muy difícil o no puedo. Como muchos de ustedes les he escuchado decir a veces, no puedo. Si podemos, si decimos en la cabecita que podemos y podemos, sí podemos y podemos lograrlo hacer. Por aquí vamos a poner a la EFE minúscula y por aquí vamos a tener a la EFE mayúscula. Solamente voy a necesitar que ustedes estén atentos a la hora que vamos a trabajar. Ahí está. Ahora sí, como siempre, voy a pegar por aquí a mi EFE minúscula. Sí, y por aquí voy a pegar a mi EFE mayúscula. Aquí está, chicos. Muy bien. Tenemos a la EFE minúscula y a la EFE mayúscula. A la EFE minúscula la vamos a delinear yo en este caso con mi plumón azul, ustedes con su lápiz. Vemos que mi EFE tiene un puntito rojo donde me va a dar inicio, ¿no? A empezar a reproducir, a dibujar a la consonante EFE. Al principio vamos a subir y vamos a dar una vuelta como si estuviéramos haciendo una L. La única diferencia es que vas a seguir bajando para luego voltear y hacerlo como una pancita. Y luego girarás y sacarás la colita. ¿Qué quiere decir? Que de esta manera se dibujará la EFE. Nuevamente, chicos. Punto, arriba, bajo, le doy la vuelta, subo para hacer la pancita y le doy la vuelta y tengo a la EFE minúscula. Ahora sí, vamos a dibujar a la EFE mayúscula, que en esta ocasión, ¿qué coincidencia? Que esta vez la EFE, la consonante mayúscula, se nos va a hacer más fácil dibujar que tal vez a las minúsculas, como en casos anteriores con las otras consonantes. Era más fácil la reproducción con la minúscula y un poquito, ¿no? Digamos, complicado para hacer las mayúsculas. Pero ahora no, miren, pero tampoco nos vamos a poner en la cabecita que no podemos. Sí podemos hacerlo. Y ahora con la EFE mayúscula es más dibujada. Giro, subo, doy la vuelta, ahí termino y acá en el centro le hago su caminito. ¿Están viendo, chicos? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que hemos dibujado las dos consonantes? ¿Las vamos a unir con quiénes, chicos? Con las vocales. Con las cinco vocales. Y aquí está, yo lo voy a poner aquí. Vamos a unir con las cinco vocales. Tenemos aquí a la consonante A, E, I, O y la U. Entonces, ahora aquí la voy a aclarar. A, E, I, O, U. Que va a ser igual. Ahora sí vamos a unir a la consonante con las cinco vocales. ¿Qué consonante estamos trabajando? La EFE. Muy bien, chicos. Entonces, hacemos arriba, abajo, su pancita y juntamos con la A. Y juntas suenan FA. Arriba, abajo, vuelta su pancita y juntas suenan FE. La E. Arriba, abajo, su pancita y la I. Y juntas suenan FI. Arriba, abajo, su pancita y con la O suenan FO. Arriba, abajo, con su pancita y suena FU. Muy bien, chicos. Disculpen. Ya tenemos las cinco sílabas. FA, FE, FI, FO, FU. En minúsculas. Ahora, vamos a pasar a hacer lo mismo, pero con la consonante F mayúscula, acompañada de las cinco vocales. Entonces, aquí tenemos la F. Se va a juntar con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Y aquí vamos a aclarar. A, E, I, O, U. Igual, vamos a ver cómo van a sonar y vamos a dibujar a las mayúsculas. Recuerden que las mayúsculas se inician con rojo. Entonces, giramos, subo, colita, y escribo la A. Y tenemos la sílaba FA. Pasamos a la F mayúscula, su colita. Juntamos a la E y tenemos la sílaba FE. Giramos, subimos, avanzamos, colita, y hacemos a la vocal I. Y tenemos la FI. Aquí igualito, su colita, subimos, su rayita, y subimos con la O, dibujamos FO. Y aquí nuevamente, giramos, subimos, avanzamos, colita, y tenemos a las cinco sílabas. La FA, FE, FI, FO, FU. Muy bien, chicos. Recuerden que nosotros siempre conocemos a la consonante minúscula, mayúscula, acompañada de las cinco vocales, y formamos las cinco sílabas. FA, FE, FI, FO, FU. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacer ahora jugar con un poquito con las palabras. Vamos a ver qué palabras inician con las sílabas de la FA, FE, FI, FO, FU, minúsculas, y la FA, FE, FI, FO, FU, mayúsculas. Recordamos que las mayúsculas las utilizamos cuando hablamos de nombre de personas, apellidos, países, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a realizar ese trabajo ahora. Muy bien, chicos. Ya hemos aprendido la consonante F minúscula, mayúscula, y hemos formado sílabas. Ahora yo te voy a colocar algunas láminas porque vamos a comenzar a trabajar con estas cinco sílabas que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a ir siempre un poquito más dándole el tema cada vez que sea nuevo para nosotros. Entonces, yo voy a colocar acá mi lámina, y yo acá al costado voy a tener a la FA, FE, FI, FO, FU. Y al costado de ellos yo tengo imágenes donde yo voy a trabajar y a descubrir qué figura inicia con cada sílaba. Esto quiere decir que yo lo voy a encerrar en un círculo. Por ejemplo, FA. ¿Qué podrá ser? Este es una familia. Comienza con la sílaba FA. Entonces, yo lo voy a encerrar, chicos. Estas imágenes comienzan con la FA. A ver, SAPO comienza con la FA. No. FLOR tampoco. Comienza con la F, pero es una sílaba trabada y dice FLOR. Este sí, porque este es un faro, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, con la FA. Rápidamente pasamos a la FE. ¿Esto qué será? Normalmente nosotros le decimos juegos, pero todos estos juegos se le llama FEDIA. Entonces, yo lo encierro en un círculo. Televisor. ¿Comienza con la FE? No. Muy bien. Esta es una carita feliz. Entonces, comienza con la F. Muy bien, chicos. Nos vamos con la FI. ¿Qué será esto? Muy bien. Este es un filete. Ahí está. Con la FI. ¿Y esto qué será? Una fiesta. Muy bien, chicos. Están bailando. Ahí hay globos. Están contentos. Están divirtiéndose. Es una fiesta. Aquí, con la FO. ¿Esto qué es? Una FOCA. Empieza con la FO. ¿Esto qué será? Son las partes de un juego del BOLON. ¿Verdad, chicos? Entonces, vamos a pasar aquí, que es un MONO. Entonces, ninguna de las dos comienza con FO. ¿Verdad? Nos vamos con la FU. Abajo, esto es una FUENTE. ¿Verdad? Muy bien. Burro. ¿Comienza con la FU? No, chicos. Entonces, nos vamos con FU. E-GO. Muy bien, chicos. Así, ustedes van a trabajar en casita también con mamita y con papito. Aquí tenemos, chicos, imágenes, ahora sí, con la minúscula. FA de FANTASMA, FA de FÁBRICA, FE de FRESA. Acá está trabajando la F nada más. Tenemos la F de FLOR. Acá tenemos la F de FRUTA, F de FOCO y la F de FUEGO. Estas imágenes muestran que cada una de ellas comienza con la consonante F, chicos. Pero también, en casita, nosotros nos vamos a encargar de investigar más palabras que comiencen con las sílabas FA, FE, FI, FO, FU, como lo que hemos hecho aquí. Y ahora, te voy a indicar cuándo es que vamos a trabajar con las mayúsculas. Como siempre, mi amigo me acompaña y rápidamente me dice que él se llama FACUNDO, con la F mayúscula. Acá tengo a mi amiga, rápidamente me dice que se llama FÁTIMA. Y acá tenemos otra amiguita que me dice que se llama FIORELA. Y acá abajo, tengo otro amigo que me dice que se llama FÁBIO. Muy bien, chicos. Como verás, aquí, en nombres de personas, estamos utilizando la F mayúscula. Y en las demás palabras que sean comunes, trabajo la minúscula. Y acá traté de conseguir más palabras, ¿verdad? Fuerte, futbolista, fideo, foco, furioso, familia, foto, foca, feliz, feroz, fábula, ¿no? Acá también tenemos feria, fábrica, ¿no? Y acá tenemos fiesta. Así como yo he buscado muchas palabras que puedan iniciar con la consonante. FÁ, FÉ, FI, FÓ, FÚ. Así que, chicos, muy bien. Ahora sí les voy a invitar a escuchar una bonita canción para reforzar nuestra clase del día de hoy. Todos comienzan a cantar, chicos. Escuchamos la canción. Recuerden que esto siempre nos ayuda a nuestras clases. FÁ, FÉ, FÍ, FÚ, 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 Muy bien, chicos. ¿Escucharon cómo suena esta bonita sigla? Estamos trabajando el día de hoy. Fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien, chicos. A repasar en casita. Y ahora sí me despido con nuestra canción de siempre. Así que, chicos, no olviden repasar en casita. Lo que estamos trabajando. Ahora sí nos despedimos, chicos. ¡Qué maravilla! Bueno, amiguitos, ahora nos vamos a despedir. Así es que arriba el brazo, movamos la mano y... Con mi mano digo chao, 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 chao. Con mi mano digo chao, 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 chao. ¡Chao, chao! ¡Eurorecha! ¡Adiós, Himaya!